La historia de Noé La pintó con aquitrán y le puso un gran farol Y a los animales los cerró de dos en dos Doña Zebranro con su lisa lo paletón La cigüe, el camello, la serpiente, el cascabel El monito rambutan, el rato y el cuerpo espirí La jirafa, el puro, la paloma y el sasa Cerca de cuarenta días estuvo el chaparrón Hasta que el inmenso barco luego se barró Ya cayó el señor Noé, en el viaje no temió Bajo el arco iris muy tranquilo se durmió